A mí me da mucho gusto estar con, qué voz, qué bárbara, Rocio Vangel, ¿cómo estás? Señor Maguicha, pues siempre es un placer verte, nos conocemos desde hace muchos años y pues siempre es maravilloso y te agradezco públicamente todo lo que, la oportunidad que me das de estar pues con este público que nos ve. Pues yo nací en Monterrey, yo he vivido toda mi vida en el DF, pero sí nací en Monterrey accidentalmente porque iban mis papás trabajando y en cada, por ejemplo, Monterrey que es una ciudad más grande se quedaban cinco o diez días y entonces presentaban una obra cada día, entonces mi mamá iba trabajando pero también iba embarazada. Oye, cuéntanos, ¿te vas a presentar? Sí, este 11 de febrero por segunda ocasión, cabaré Lunario y pues muy contenta y muy feliz porque fue tan padre y la respuesta del público en septiembre que pues me dan la oportunidad de presentarme por segunda ocasión. Son canciones que de verdad quien no ha dicho, ese hombre no se toca y empiezas a cantar la canción y empiezas, o sea, son que se quedaron. Sí, gracias a Dios se quedaron, pero se quedaron porque como lo dije en la conferencia de prensa y que creo que María del Sol y Dulce y todas las que vamos a estar, cada quien en su fecha en esta oportunidad de cabaré Lunario, se conjuntaron los grandes compositores de la era moderna porque siempre hemos tenido grandes compositores, pero con los grandes arreglistas y las grandes voces. Oye, ¿y cómo está tu hermana? ¿Cómo está Maripa? Muy bien, muy bien. Saliendo adelante, Mahuicha, como lo he dicho y como siempre se lo he dicho ya, no eres ni la primera ni la última. Que pasa por un trago tan amargo como el que estás pasando, pero pues no te queda de otra más que agarrar las riendas de tu vida y agarrarlas porque tienes tres pimpollos maravillosos, que bueno, dos ya son mayores de edad, pero no dejan de ser muchachos, y un pequeño que pues todavía necesita de ese apoyo. Bueno, nunca dejas de necesitar el amor de tu madre, el apoyo de tu madre y la fuerza de tu madre. Oye, Mahuicha, hay mucha gente que se queja del carácter o de la manera tan especial que es Alfredo Adame, que ha tenido conflictos con muchos de sus compañeros y excompañeros. Con Goyo, con Goyo Ortiz, por ejemplo. Sí, claro, yo conozco esa relación que tuvo con Goyo Ortiz, que fueron muy amigos y terminaron de pleito. Pero tienes un hombre muy explosivo y te voy a decir algo, si le haces algo, si se baja y si te golpea, con él no andas a medias tintas, pero si eres su amigo, es muy buen amigo. Tengo entendido que la molestia entre Goyo y Adame fue cuando Adame hizo sus comerciales de las truzas blancas, iba a ser Goyo la imagen de la truza. Ay, no. Para mí, esto querías de veras. Oye, pero por ejemplo, el Doc tiene una muy buena opinión de él. Mira, Mahuicha, yo trabajé con él en el 2002 en un programa, y la verdad, él es una excelente persona, y como dices tú, si eres su amigo, él me enseñó a trabajar, él me enseñó a cobrar. Pues vete para allá. Es muy, muy buena persona. Obviamente, como todos, si te dicen algo, llega un momento en el que truenas, y claro, el señor truena. ¿Sabes qué, Doc? Yo lo quiero mucho. A mí me cae muy bien. Pues defiéndalo en vez de estar hablando mal de él, Mahuicha. Ella no está hablando mal de él. Solo está dando la nota. Pues es que es de mecha cortita, tal vez, pero mientras te la lleves bien con él. Bueno, Mahuicha,